Oscar Wilde decía, cada uno da lo que tiene en el corazón y cada uno recibe con el corazón que tiene. Imagina que vas andando y que tienes un vaso de agua en la mano y de pronto tropiezas y el líquido que hay adentro se derrama. ¿Qué es exactamente lo que derramaste? ¿Café? ¿Leche? ¿Cerveza? ¿Vino? Como ves, ninguna de las opciones. Porque lo que derramaste era agua, ya que eso es justamente lo que había en tu vaso. Y esto es justamente lo que ocurre con cada una de nuestras acciones. Si das mucho, es porque realmente eres mucho. Lo que hay adentro, es lo que hay afuera. El agua no va a dejar de ser agua, tanto en el vaso como vertida fuera del vaso. Y del mismo modo, si das amor, cariño, ayuda o empatía, es porque eso es lo que realmente hay dentro de ti, en tu corazón. Y al mismo tiempo, tengo que aceptar que cada persona, cada quien, ofrece desde donde sabe, desde lo que tiene. Esto va a ser diferente para cada persona. Y no podemos forzarlo. Y cuando podamos por fin comprender todo esto, vamos a poder llegar a dejar de identificarnos tanto con lo que cada uno hace. Y así, seremos un poquito más libres. Gracias. 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 Gracias.